Somos una tierra preñada de cultura, y parida de historias. Somos una diócesis joven, llena de esperanza, y alegre de vivir cada día su fe. Somos una iglesia donde caminamos juntos, una iglesia sinodal. Somos la diócesis de Puerto Plata, que celebra 26 aniversario de su creación. Te invitamos a ti y a toda tu familia a participar de la Eucaristía en Acción de Gracias este viernes 16 de diciembre a las 5 y media de la tarde en la Catedral San Felipe Apóstol. La Eucaristía, presidida por nuestro Obispo Diosesano, Monseñor Julio César Corniel Amaro. Y al finalizar la Eucaristía, terminaremos con un gran concierto de Navidad con los coros de la ciudad. Ven y celebremos juntos estos 26 años de Acción de Gracias a Dios por nuestra amada diócesis de Puerto Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!